Bienvenidos a otra emisión de Semanario Episodio 2, un verdadero clásico. Vamos a nuestra sección descubriendo al ser humano, donde semana a semana estudiamos el comportamiento del porteño medio. En un esfuerzo mínimo de producción hemos realizado una comprometida investigación sobre cuánto tarda un hombre porteño en darse vuelta a mirar una cola femenina. ¡Ví! ¡Te vi! Miren que son boludas. Adelante Luis con las estadísticas. Gracias Laura. Los resultados de nuestra fatigosa investigación arrojan que de cada 10 hombres en la ciudad de Buenos Aires, 8 aguantan menos de 2 segundos antes de apreciar la belleza de las pompis femeninas. Esto quiere decir que del 1.250.000 hombres que habitan la ciudad de Buenos Aires, un 80% tarda aproximadamente un segundo con 87 centésimas en darse vuelta para ver las nalgas de una chica. Esto es aproximado. Yo no tengo el instrumental para darte precisión. Me piden una precisión que yo no te puedo dar. Es más o menos, abuelo de pájaro. Conocidas ya las estadísticas, veamos ahora cuántas formas distintas hay de ponerle atención a un lindo trasero. Le avisa a otro. El que viene relojeando de adelante. Los hombres que miran la cola, pasa a la chica, les gusta o no les gusta y no mira la cola. Efecto dominó. Ay, el que más odio, el que va con la novia y hace esto. Ay, qué ganas de matarlo. Los odio. Eso es los odio. El que no puede creer lo que está viendo. Pero, ¿de dónde proviene este interés desmedido por la nalga de la mujer? ¿Es un fenómeno de nuestro país o sucede a nivel mundial? ¿Por qué lo hacemos? ¿Es lo mismo un culo lindo que un culo feo? No sé, no sé por qué me pongo todo esto a mí. Yo tengo que saber todo esto. No sé, no lo sé. ¿Qué tipo de colas miran los hombres? No, miran todas las colas. Después harán su discriminación estética o conceptual. Y ahí dependerá del gusto de cada uno. Pero, en realidad, es automática la mirada de la cola. No hay filtro de la corteza cerebral. Es mamífero, es del medio. ¿Se entiende? Es emocional. Insisto, no es sentimental. Estoy de acuerdo con el psicólogo. Yo no creo que haya que meter a todos en la misma bolsa. De hecho, Rubio, ustedes de los que miran indiscriminadamente... Rubio. Adelante, estudios. Estamos en el estudio. ¿Qué culo? ¿Qué pasó? Gracias, estudios. Los acuerdos bilaterales entre Oriente y Argentina están dando sus primeros frutos, como aquí, en la esquina de Arribeños y Mendoza, bajo Belgrano, que está siendo testigo de los primeros gestos de intercambio entre el gigante asiático y nuestra idiosincrasia política. 2194 de Arribeños. Y ustedes lo tienen allí. Centro de residentes taiwaneses justicialistas de la República Argentina. El peronismo taiwanés es una realidad. Ni el chino Balvin se lo hubiese imaginado, ni siquiera el japonés Pérez. Tantos años comprando productos de dudosa calidad de Taiwán, creo que esta es la mejor forma de devolverles la gentileza. Adelante, estudios. Para ampliar esta cuestión, nos visitan hoy dos destacados representantes del peronismo taiwanés. ¿Ustedes tienen alguna propuesta concreta acerca del estado del jardín japonés o no hay changui? ¿Y más? ¿No hay changui? ¿No hay changui? Categórico. Un tema... Duro, ¿eh? ¿Cuántas si no...? Pero... Duro, duro. La vía del diálogo. No votemos la vía del diálogo, por favor. No, no, no. No votemos la vía del diálogo. No votemos la vía del diálogo, por favor. ¡Chico, Chico! ¡Para, vengan! ¡Ay, ay, ay! Para, 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 para. ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Corten, corten! ¡Para, corten, corten, corten! ¡Van, van, van! ¡Ay, chicas! ¡Gótenme! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuerra! ¡Oliva, no, no! ¡La lucha, Oliva! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Manda al corte! ¡Manda al corte! La palabra ganadora, con 3.364 votos como no podía ser de otra manera, fue... Amor. Tonta. No es con él, ¿eh? Episodio 2 decidió hacer su propia encuesta. ¿Cuál es la mala palabra más hermosa del idioma castellano? La mejor mala palabra es... Carajo. La puta madre que lo parió. Andate a la reputa madre que te reparió. Hijo de remil, puta. La puta madre. La reputa madre que te parió, hijo de puta. Sirve para todo. Para mí la mejor mala palabra es... Andate bien a la reconcha bien de tu madre. La concha de la lora. La concha de tu hermana. La concha del perro en bicicleta. Bobo. Estúpido. Solete reventado. Pelotudo. La remil concha de la lora. La concha de tu madre. Que se vayan a la mierda. Para mí la mejor mala palabra es... Me cojo a tu madre por su ano contra natura. Nada peor que se metan con tu vieja. La recalcada concha de tu madre. Andate a la recalcada concha de la reputísima madre que te recontra mil, recontra parió. Conorrea malparido. Aborto político salido antes de tiempo del vientre inmundo. Malparido de mierda. De tu puta madre quinielera. Tierra negro de mierda. Vate a apretar culo tan fuerte que el mierda te va a salir por el boca. ¿Está claro? Andá la concha de la lora. Seguimos encontrando cosas insólitas en las calles de la ciudad de Buenos Aires, aunque algunas no son muy graciosas. Los argentinos muchas veces hacemos chistes de mal gusto y bajo ese dudoso sentido del humor no se salvan ni orientales, ni gallegos, ni judíos, ni siquiera nuestros hermanos de países limítrofes. Lo que no imaginábamos, lo que nunca supimos, es que también teníamos chistes para nuestros hermanitos norteamericanos. Y esta es la calle que está a sus espaldas. Muchachos, si hay humor negro en la ciudad, que no se note. Vamos a estudios. Dime dónde vives. ¿En qué consiste esta sección? Consiste en que nosotros te vamos a explicar el porqué del nombre de la calle donde estás ubicado en este preciso momento. Hoy, Manuel García. Gracias estudios. Aquí estamos, caminando por una de las 2.180 calles que atraviesan la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente esta, como todas las demás, tiene su correspondiente nombre. Pero, ¿según qué criterio se le asigna el nombre a cada calle? Por ejemplo, en Palermo, ¿por qué hay una calle que se llama Arevalo? Los casos son muy variados. Hoy, nos trasladamos hasta aquí, hasta el barrio de Parque Patricios, para develar uno de estos misterios. La incógnita de la calle Manuel García. Pare, si usted vive en esa calle, ¿alguna vez se preguntó quién era la persona que le da el nombre? ¿Tenés idea quién fue Manuel García? No, la verdad, no tengo ni idea. No sé, fue alguien importante, me suena a alguien importante, pero no tengo idea. Disculpame, ¿vos sabés quién fue Manuel García? No, ni idea. No, ni idea. No, ni idea. Y él no, no, no. Ella va a preguntarle, ¿no? Una de esas. ¿Vos sabés? No, tiene miedo a la cámara. ¿Manuel García? El 4 de Villa Dálmine. Fútbol. Bueno, Manuel García es un personaje detestable en nuestra historia y, por lo tanto, tiene su calle en Buenos Aires. Con Rivadavia ponen en marcha el banco de descuentos. El banco de descuentos es la puntapié inicial de la especulación financiera. Fue la persona que prácticamente inventó la deuda externa y quien quiso entregar nuestra soberanía a los ingleses. ¿Quién fue Manuel García? ¿Y tiene una calle? Después de conocer el perfil de este buen señor Manuel García, nosotros nos preguntamos y te preguntamos. ¿Era realmente necesario que una de las calles de nuestra ciudad llevara su nombre? Episodio 2 ya tomó cartas en el asunto. Decidimos rebautizarla con el nombre de alguien que le haya dado por lo menos una alegría al pueblo argentino. ¡Sí! ¡La Tota Santillán! ¡Bravo! Y después de este emotivo acto de justicia urbana, vamos a estudios. ¡Me quebré, me quebré! Desde aquí, desde Episodio 2, hemos decidido que el único García meritorio de tener una calle en nuestra ciudad de Buenos Aires es el señor. Vamos a un corte. Seguimos. Vamos en el 0-45. Área. ¡Gracias!